Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu Me santificaré Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y llena mi vida Ahora Espíritu Santo Espíritu Santo Vez Y así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad solo para él Y danza y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Ya, 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 llegó el avivamiento Ya, 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 llegó el poder de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento Ya, 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 llegó el poder de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, ven, ven Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser 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 Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo del amor de Dios El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios 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 Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Marta, pita la piedra Yo soy la resurrección Marta, pita la piedra Yo soy la resurrección, no te he dicho si creyere Yo soy la resurrección, ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección Marta, pita la piedra Yo soy la resurrección Marta, pita la piedra Yo soy la resurrección de una piedra en el zapato Yo soy la resurrección, me hizo pasar un mal rato Yo soy la resurrección Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Marta, pita la piedra Yo soy la resurrección Marta, pita la piedra Yo soy la resurrección, no te he dicho si creyere Yo soy la resurrección, ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección Marta, pita la piedra Yo soy la resurrección Marta, pita la piedra Yo soy la resurrección y una piedra en el zapato Yo soy la resurrección, me hizo pasar un mal rato Yo soy la resurrección Marta, pita la piedra Yo soy la resurrección Marta, pita la piedra Yo soy la resurrección, no te he dicho si creyere Yo soy la resurrección Marta, pita la piedra Yo soy la resurrección, pero Marta, pita la piedra Yo soy la resurrección, no te he dicho si creyere Yo soy la resurrección, ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección Yo soy la resurrección, ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección, ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección, ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección, ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección, ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección, ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección, ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección, ven a la gloria de Dios Era el poder que tenía el poder del Nazareno Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra ni tampoco era Pedro Pero no era la sombra ni tampoco era Pedro Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder del Nazareno Era el poder del Nazareno La sombra de Pedro se sanaban los enfermos La sombra de Pedro se sanaban los enfermos Glorificando, glorificando Glorificando, glorificando Celebraré a Jehová Glorificando, glorificando Te haré más bien por causa de Jehová Hay muchas formas de alabar Hay muchas formas de alabar tu nombre Glorificando, glorificando Glorificando, glorificando Glorificando, glorificando Te haré más bien por causa de Jehová Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una noche en el cielo está deslumbrando la casa de Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar, para la gloria de Dios, yo me quiero santificar. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven. Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Sálvame maestro, sálvame que perezco, sálvame maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Movimiento, movimiento. Movimiento, movimiento. Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven. Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Sálvame maestro, sálvame que perezco, sálvame maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Música Iba Jesús caminando sobre las olas del mar, iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Sálvame maestro, sálvame que perezco, sálvame maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 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 Sabarb y areia convergence. Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria levantará Con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, 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 del cielo queremos Y fuego, 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 del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Música Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, y ahora vivo está Y ahora vivo está, y ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si en el Espíritu de Dios se le cae sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se le cae sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, y hermano tu fuego con su poder Y fuego, 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 del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Gracias por ver el video 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 Amaré Amaré a mi Dios El Señor Amaré a mi Dios 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 con todo mi ser Amaré a mi Dios Amaré a mi Dios Amaré a mi Dios Con todo mi Dios con todo mi Dios Amaré a mi Dios Amaré a mi Dios con todo mi amor Amaré a mi Dios con toda mi Dios con todo mi corazón Amaré a mi Dios con toda mi alma Música Aurea Jungle 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 ¡Gracias!